En pista número 15 desde Holanda, Eric Van der Floyden Jr. con Cassantos. Carly Anthony and King Edward had a clear round in 78.17, going to jump off. 78.17 sin faltas para Carly Anthony and King Edward, se van para el desempate. 74.17 sin faltas para Carly Anthony and King Edward, se van para el desempate. 58.19 sin faltas para Carly. 80.19 sin faltas para Carly. 71.8 sin faltas para Carly. mn. 79.19 sin faltas para Asahara. 62.19 sin faltas para Carly. Y ya está. Y ya está. Y ya está.